Hola, ¿qué tal? La Registraduría Nacional del Estados Unidos les da la bienvenida a su programa Registra TV. Durante la siguiente media hora entregaremos las conclusiones del tercer ciclo de foros por una Colombia bien gobernada elecciones 2011, desarrollado en esta ocasión en Barranquilla y que organizan la revista Semana, la Escuela Superior de Administración Pública SAP y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos. En Barranquilla se cumplió el tercer foro financiación de campañas electorales, las cuentas claras por unas elecciones transparentes, que hace parte del ciclo de cinco foros por una Colombia bien gobernada elecciones 2011, realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública SAP y la revista Semana. En el marco del foro, el Registrador Nacional ratificó que, pese a los pocos recursos, en los últimos tiempos la entidad ha implementado numerosas medidas de transparencia electoral contra el fraude. Conozca la normatividad y las sanciones en materia de financiación de campañas electorales. Durante el desarrollo del foro, el Vicefiscal General de la Nación aseguró que la Fiscalía adelanta las investigaciones sobre los casos de transhumancia electoral presentados durante los últimos años. Solo haciendo público todos los procesos internos de la Registraduría Nacional y con la denuncia ciudadana se logrará la depuración del organismo electoral. Así dijo en Barranquilla el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres. También señaló que en los últimos tiempos la entidad ha implementado numerosas medidas de transparencia electoral contra el fraude que en gran medida han arrojado los resultados esperados. En el foro por una Colombia bien gobernada de elecciones 2011 que se realizó en Barranquilla, el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres, aseguró que para garantizar un debate electoral transparente la sociedad civil debe asumir su responsabilidad y denunciar toda irregularidad. Lo que nosotros hemos facilitado es que la sociedad civil sea responsable conociendo muchos datos, muchos resultados, las actas de escrutinio y hoy proponiendo la reforma política cerrar todos los boquetes para que haya corrupción electoral porque hay, como quien dice, hay el que pega por la vaga y el que paga por pecar. De manera pues que en las dos caras se necesita que haya denuncias frente a la transparencia y a los hechos que se dan a conocer por la misma Registraduría. Afirmó que toda depuración debe hacerse dentro de los términos que establece la ley, pero si se cuenta con las pruebas suficientes se reducirá la corrupción electoral. La transparencia va vinculada a la publicidad, la transparencia va vinculada al conocimiento que los ciudadanos tengan de los resultados, la transparencia va vinculada precisamente a actividades como de la OMOE, como de la sociedad civil, porque las elecciones son una operación, son un proceso que la Registraduría entrega a las 8 de la mañana del domingo, día de elecciones a la sociedad civil reflejada en sus jurados. Por eso la idea es que la sociedad civil esté conociendo permanentemente los avances en el proceso electoral. Lo importante para la transparencia es la publicidad y esta Registraduría ha publicado todos y cada uno de los eventos y de los elementos del proceso electoral para que haya el seguimiento más exacto y más estricto de esos temas. Sostuvo que pese a los limitados recursos económicos con los que la Registraduría Nacional cuenta, en los últimos tres años se ha dado un salto enorme en materia de transparencia electoral. Al implementarse controles como la identificación biométrica del sufragante, digitalización y publicación en Internet, de las actas de escrutinio de los jurados de votación E14, la elaboración de mapas de riesgo y diseño de nuevos formularios para la inscripción de cédulas, entre otros aspectos. Para que hayan supernumerarios, eso se hace conforme la ley de garantías, no se puede hacer a dedo, hay que hacer un pequeño concurso de méritos, aunque esta gente no dura sino ocho días. Y de otra parte, la reforma política en aras de esa misma transparencia obliga a algo que ya hizo la Registraduría, que es a publicar las actas de mesa, las actas de escrutinio de jurados en la web. Eso es lo que permite que la gente diga que a veces no da o sí da frente al preconteo. Señaló además que la legislación electoral colombiana presenta muchos vacíos que permiten prácticas corruptas. La reforma política trae una norma que obliga a hacer el escrutinio de las comisiones escrutadoras inmediatamente, reduciendo por lo tanto esa modalidad de fraude por cambio de documentos o por manipulación de resultados al menor tiempo posible. La Registraduría Nacional del Estado Civil dispone de 33 oficinas de control interno en todo el país que vigilan la transparencia en los procesos electorales. En Registra TV, conozca el tema de la semana, información de interés que genera la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según lo dispuesto por la Ley 130 del 23 de marzo de 1924, en Colombia funciona un sistema mixto de financiación de campañas electorales que contempla recursos del Estado y aportes de particulares. Este proyecto de ley estatutaria, que para mejor control y delimitación de responsabilidades, los recursos de la campaña electoral, cuyo monto máximo de gastos sea superior a 200 salarios mínimos mensuales, originados en fuentes de financiación privada, sean administrados por gerentes de campaña. Para el ingreso, manejo y administración de los recursos, es necesario contar con una cuenta única o subcuentas que serán exentas de impuestos a las transacciones bancarias, que el gerente de la campaña abrirá bajo su responsabilidad en una entidad financiera legalmente autorizada. Se señala así mismo que cada partido o movimiento con personería jurídica podrá expedir su propia reglamentación que contenga reglas especiales para la financiación y administración de la campaña o la designación de gerentes y demás aspectos que se consideren necesarios. El acto legislativo número 1 de 2003 contempla la pérdida de investidura o la pérdida del cargo conforme a la violación de los topes electorales. El proyecto consagra las reglas de procedimiento para el caso de violación de los límites al monto de gastos de las campañas. En el caso de los candidatos elegidos a corporaciones públicas, se seguirá el procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley. Es decir, cuando es un miembro de una corporación de elección popular, se le hace el trámite normal de pérdida de investidura. Y en el caso de pérdida de que sean gobernadores y alcaldes, la pérdida de tal cargo será decidida por la jurisdicción contenciosa administrativa de acuerdo con el procedimiento para declarar la anulidad de la elección. En materia de responsabilidades, en cuanto al manejo de recursos para la financiación de campañas electorales, el Registrador Nacional del Estado Civil considera que se ha avanzado significativamente, ya que la reforma política impone sanciones a los partidos o movimientos políticos que violen los topes. Así como hay que mirar mucho al tema de los orígenes de la financiación, los directivos deben estar mucho más atentos porque las sanciones pueden ser amonestación, suposición del cargo, destitución del mismo, expulsión del partido o movimiento. La Constitución Colombiana de 1991 establece que la financiación de las campañas electorales son competencias del Consejo Nacional Electoral. Así la Registraduría Nacional del Estado Civil le brinda un apoyo administrativo al momento que los candidatos se inscriban ante dicha entidad presentando los libros contables que indiquen los ingresos y gastos de las campañas electorales. El magistrado del Consejo Nacional Electoral José Joaquín Vives y el exmagistrado también del Consejo Nacional Electoral Antonio José Lizarazo coinciden en que Colombia es uno de los países más avanzados en materia de normatividad que regulan la financiación de campañas electorales. Sin embargo, plantean que aún existen brechas y vacíos que permiten la corrupción. Durante su intervención en el foro financiación de campañas electorales, las cuentas claras por unas elecciones transparentes desarrollado en días pasados en Barranquilla, el magistrado del Consejo Nacional Electoral José Joaquín Vives resaltó las bondades de la normatividad electoral colombiana, pero al mismo tiempo reconoció que existen brechas que desvían su propósito. Con el tiempo este va mejorando y sobre todo, mejoraría muchísimo con el apoyo real, sincero y responsable de la ciudadanía que dé información a los órganos encargados de controlar la financiación. Durante el foro dio a conocer que el primero de agosto inicia el trabajo de vigilancia de los tribunales de garantías electorales en los departamentos de Colombia, el cual se extenderá por tres meses. Estos monitoreos de las campañas van a incluir visitas a las sedes, van a exigir la exhibición de sus libros de contabilidad, la presentación de informes periódicos, el seguimiento de actividades, de eventos, de manifestaciones, con los videos, para luego cotejar que aquellas cosas que se han evidenciado estén reflejadas en los informes de gastos que ellos están presentando. Por su parte, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Antonio José Lizarazo, sostuvo que no existe coherencia entre la normatividad y la realidad, refiriéndose a la responsabilidad de cada candidato, partido o movimiento político en el manejo de la financiación de sus campañas electorales. El gobierno nacional acaba de convocar una comisión de reforma del Código Electoral que está trabajando precisamente en una nueva regulación acorde con la Constitución del 91 y con las reformas constitucionales que posteriormente se han hecho para garantizar un estatuto actual más completo que resuelva todos los problemas que ya están identificados. Ambos proponen la intervención directa de la sociedad civil que vigile y denuncie hechos de fraudes electorales cuando sean testigos, que apoyen las labores de los entes judiciales. Es momento de dar paso a mensajes institucionales. Al regreso, conozcan más detalles sobre los hechos más destacados del Foro Financiación de Campañas Electorales. Las cuentas claras por unas elecciones transparentes. Es un agrado que continúen con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De acuerdo con lo establecido en la ley, la propaganda electoral solo debe iniciar tres meses antes de la elección. Quien incumple la normatividad se verá sometido a multas que van desde los 10 hasta los 100 millones de pesos. En el mundo contemporáneo, la publicidad es esencial para la política. A través de ella, se llega a la comunidad en sociedades grandes y complejas. En Colombia, la Ley 130 de 1994 concibe la divulgación política como el medio para que los partidos y movimientos políticos puedan dar a conocer los programas, proyectos, principios, ideales y posiciones frente a temas de interés general. La misma ley indica en su artículo 24 que los partidos y movimientos políticos podrán hacer propaganda con el fin de obtener apoyo electoral. En el criterio del Consejo Nacional Electoral, todo este tipo de propaganda o de publicidad tipo expectativa, en la manera y en la medida en que pueda relacionarse con una candidatura o con un candidato, está poniendo en desventaja a quienes no lo hacen. Está rompiendo el equilibrio que señala la norma cuando me está diciendo, solo hago propaganda durante los tres meses anteriores a la fecha de la elección. En la actualidad, el Consejo Nacional Electoral realiza labores de inspección de acuerdo con lo establecido en la ley, ya ha ordenado el retiro de vallas publicitarias de propaganda electoral. Las normas y la limitación del tiempo en que se hace publicidad tiene por propósito generar equidad y equilibrio y el Consejo Electoral está dispuesto a hacerlo respetar. Con todas las limitaciones de la entidad centralizada que hemos mencionado, pero lo estamos haciendo y lo estamos ordenando y reordenamos el retiro de ellos y sancionamos. Quien incumple la ley en cuanto al tema de propaganda electoral deberá responder con multas que van desde los 10 hasta los 100 millones de pesos. No se pueden utilizar en la propaganda los símbolos patrios y que a partir de la vigencia de la ley solamente puedan utilizarse símbolos registrados en el Consejo Nacional Electoral. Durante el desarrollo de los últimos comicios, la organización electoral ha informado a las autoridades pertinentes sobre hechos de fraudes presentados especialmente durante los procesos de inscripción de cédulas. Sin embargo, a la fecha no se conoce el primer penalizado por este delito denominado trasumanza electoral. Durante los últimos procesos de inscripción de cédulas, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral han puesto en conocimiento de la Fiscalía posibles casos de trasumancia o trasteo de votos en diferentes zonas del país. Sin embargo, aún no se conocen castigados por este delito. La Fiscalía tiene investigaciones preliminares sobre trasteo de votos, trasumancia, corrupción y otras conductas delictivas que tienen que ver también con el tema electoral y van avanzando. La Fiscalía insiste en la necesidad que la ciudadanía acompañe estos procesos de investigación, denunciando los hechos delictivos que puedan atentar contra la democracia del país. La Fiscalía está preparándose para las próximas elecciones con capacitación a los funcionarios, con alertas en las unidades de reacción inmediata para tener resultados prontos una vez se producen las conductas punibles. Pero hay que aclarar que no solamente se trata de los delitos que se cometen en el día del certamen, sino que de los que pueden estar cometiéndose antes, como los que ustedes han hecho referencia, la corrupción de los subragantes y el trasteo de los votos. Pero es importante también la colaboración de la ciudadanía en estos casos. En días pasados, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral cerraron el proceso de erradicación de demandas por inscripción de cédulas. La organización electoral está a la expectativa que se tomen las medidas administrativas a partir de las investigaciones por parte de la Fiscalía. De otro lado, el vicefiscal Juan Carlos Forero señaló que posiblemente la próxima semana se conozcan resultados sobre la investigación que adelanta el ente judicial frente al ataque de hackers que sufrió la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el desarrollo de las elecciones del 14 de marzo de 2010. Ese tema lo está manejando el Director Nacional de Fiscalías y también en las próximas semanas se van a dar resultados sobre el tema. Llegamos a nuestros segundos mensajes institucionales en unos minutos. Regresamos para seguir contándoles cómo transcurrió el tercero de cinco foros por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011, desarrollado en Barranquilla. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los partidos y movimientos políticos presentes en el foro en Barranquilla también tuvieron la oportunidad de dar a conocer las políticas internas y la normatividad que los rige en materia contable. Ahí están todos los instructivos y todas las resoluciones que el partido presenta para que los candidatos puedan tener de manera oportuna y eficaz la información necesaria para poder garantizar la transparencia en el proceso electoral, en el tema de financiamiento y después en la rendición de cuentas. Esto lo hacemos de manera permanente. También estamos adelantando una serie de talleres a nivel departamental para que podamos explicarle a nuestros posprobables candidatos todo lo que tienen que hacer para que podamos cumplir satisfactoriamente con todo lo que la normatividad exige. Informamos y exigimos puntualidad con el calendario y los plazos exigidos para la rendición de cuentas, información que se transmite oportunamente a los candidatos. Nuevamente, tengo que citar la declaración juramentada de candidatos en su numeral séptimo que allí la contiene. Ofrecemos una capacitación regional. Cuando se inscriba la candidatura en las registradurías, como hay registradurías en todas partes de Colombia, junto con esa candidatura, junto con el registro del libro, se entrega una copia de las normas mediante las cuales el candidato tiene que rendir cuentas. Así de manera le trasladamos esa carga a la prueba en alguna medida al candidato y no puede decir que desconoce en gran o en menor medida las normas que contiene la rendición de cuentas. Tenemos una firma contable, una firma de auditores que nos ayuden a mirar esa documentación que se presenta por los candidatos. Debería implementarse hacia el futuro la posibilidad de que esos candidatos que no rindan cuentas se les meta en una especie de data crédito político, es decir, que sean sancionados y que en el futuro no se les deje participar en las elecciones y que si va a otro partido quede allí figurando y no se le dé el pasisalvo, por ejemplo. Implica que hay que modernizar todas estas situaciones. Nosotros en nuestros estatutos tenemos un artículo donde dice que el que quiera acceder a candidato debe haber militado por lo menos cuatro años en el movimiento para poder identificarlo plenamente que cumple los requisitos y que es una persona que está en armonía con todo lo que nosotros exigimos desde el movimiento, mira, tenemos la escuela de gobierno que es la que capacita en el plan de carrera. Contamos con un curso-concurso que hicimos del 2009 al 2010 con más de 12.000 líderes formados. Y también participamos en las consultas para el Congreso del 27 de septiembre del 2009, lo cual vimos que fortaleció y generó liderazgos territoriales y nacionales. Nosotros vamos en un plan de carrera política desde la JAL, lo territorial, hasta el nivel nacional. Con el objeto de facilitar la rendición de los informes de ingresos y gastos, el Consejo Nacional Electoral adoptó una herramienta mediante la resolución 0285 del 16 de febrero del 2010, reglamentó el diligenciamiento de los informes de los candidatos por medio del software aplicativo Cuentas Claras. El exministro de Educación y también exgobernador del Atlántico, Arturo Sarabia, durante su intervención en el foro desarrollado en Barranquilla, hizo una reflexión por la falta de control que aún existe en Colombia sobre los aportes económicos para la financiación de las campañas electorales. Para el exministro de Educación y exgobernador del Atlántico, Arturo Sarabia Vetter, en Colombia la financiación de las campañas electorales carecen de control, ya que no existe igualdad de condiciones e incumplimiento en la normatividad por parte de los candidatos, partidos y movimientos políticos. Tan importante como controlar los gastos electorales es elevar la cultura política del ciudadano para que si alguien tiene más recursos que otros y abusa de eso, eso no importe, porque el ciudadano al final rechaza ese tipo de prácticas. Ha ocurrido muchas veces en Colombia. Afirma que el tema de la financiación de campañas electorales comprende aspectos que varían según su procedencia, no obstante sugiere que de su control dependen unas cuentas claras. Yo diría que una de las zonas más grises de la legislación es el control de los llamados aportes en especie. Ese es un terreno muy difícil de controlar. También todo el tema de la compraventa de votos, esos recursos no pasan por ninguna contabilidad, entonces de nada sirve hacer un esfuerzo muy grande en el plano de los aportes, digamos, legales o permitidos para que no se excedan, si por otro lado y de forma supersticia, esos recursos entran para financiar ese tipo de actividades. Según el mandatario departamental, una de las alternativas es vigilar la competencia política. Yo creo que hay que mejorar la competencia política, digamos, como sucede cuando alguien tiene un negocio y al frente otro está vendiendo cosas de contrabando y lo va a quebrar, lo mismo ocurre. En la competencia electoral, los afectados por la competencia desleal deben ser los primeros en denunciar y a veces los partidos no se pisan las mangueras. Entonces la sociedad civil tiene que hacer un mayor esfuerzo. El gobernador del Atlántico hace un llamado a la ciudadanía para que asuma un rol más participativo en el desarrollo de procesos electorales, para que su opinión se convierta en la prueba contundente contra la corrupción. Así concluimos esta emisión especial de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si desea conocer más sobre el ciclo de foros por una Colombia bien gobernada de elecciones 2011, ingrese ya mismo a nuestra página www.registraduría.gov.co. Nos invitamos también a que nos sigan en Twitter en arroba registraduría y a que se unan a nuestra página en Facebook, búscanos como Registraduría Nacional. Nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!